Bella que tienes mi alma cautiva en tu mirar En tu sonrisa tienes un sol de manantial Si lo veas de querer Más me valdrá morir Si lo veas de querer Más me valdrá morir Eres como la brisa prendida en mi vergel Blanca como la espuma Más dulce que la miel Tienes la perfección De un claro amanecer Tienes la perfección De un claro amanecer Ven a mis brazos pronto no esperes más vivir Quiero que junto al tuyo mi corazón esté Deja que ponga en ti La flor de mi querer Deja que ponga en ti La flor de mi querer Amén Amén Amén